Fueron tomados antes de la pandemia, pero como todo se ha acelerado, posiblemente se incremente. En Brasil, el 89% de los niños de entre 9 y 17 años son usuarios de Internet. Después de la pandemia, habría que preguntarse cuántos niños y niñas estarán ingresando, que son menores de 9 años. Luego, también investigué que en Argentina el 60% de los niños están recibiendo su primer dispositivo a los 9 años. Para la pandemia, muchos de nosotros tuvimos que comprar dispositivos para cada uno de los miembros de la familia, porque uno tenía que estudiar y el otro tenía que hacer su trabajo, bueno, uno trabajando desde casa. Entonces, por ejemplo, yo tuve que invertir en una máquina extra para mi hijo. Luego, encontré también que en México, por ejemplo, niños de 6 años tienen acceso a Internet. Pero ya muchos niños de hoy en la pandemia, incluso de 4 años, están recibiendo clases virtuales. Ya hay kinders que están en línea y que los chicos desde muy temprana edad están accesando ya en línea. Todas esas investigaciones, pues, fueron antes de la pandemia, pero hoy después de la pandemia, creería yo que van a aumentar en algún momento. Otro dato interesante fue un artículo que encontré de la BBC del 2019 que hace referencia sobre un estudio donde se encontraron que el 23% de los jóvenes había experimentado ansiedad por no poder usar el teléfono. No eran capaces de moderar el tiempo de uso y utilizaban el aparato al punto de perjudicar otras actividades. Ahora sabemos que si olvidamos el teléfono, ¿verdad? Somos capaces de perder la cabeza porque todo lo tenemos ahí y, bueno, eso pasa. El estudio que fue realizado en London indica que los comportamientos adictivos significan que las personas manifiestan pánico o descompostura si se les niega el acceso a sus dispositivos. Ojo con eso, ¿verdad? Pánico y descompostura. Los comportamientos adictivos podrían estar vinculados a otros problemas como, por ejemplo, que el niño experimente estrés o estados de ánimo depresivos, enojo, cambios de humor, falta de sueño, un menor desempeño en la escuela, ¿verdad? Ser adictivo implica que las personas no tienen el control sobre lo que hacen o consumen hasta el punto de que es perjudicial. Si nuestros niños están en un juego, ¿verdad? Y ese juego no les deja levantarse durante un buen tiempo. Habría que chequear ahí cuáles son las, lo que puede perjudicar. De manera que la adicción a internet es usar la red hasta tener un impacto negativo sobre la salud mental o física. Encontré también otro artículo, que habla y se enfoca en la relación que existe entre las altas capacidades y las adicciones. Esto es como un intento de apagar sus mentes, sobrellevar la hipersensibilidad. Ya sabemos que los niños y adolescentes con altas capacidades, las personas con altas capacidades, tenemos una mente muy dispersa y que, pues, algunos experimentan hipersensibilidad, sobre excitabilidad. Y estos dispositivos, el internet, sirve como refugio para evadir o aislarse del entorno que se percibe como ajeno, ¿verdad? Hostil, incómodo, extraño. Muchas personas con altas capacidades tienen un sistema nervioso muy desarrollado y son capaces de percibir todos estos cambios del entorno. Esto podría llevarnos a una disforia. Esta palabra significa convivir o sobrevivir entre los estímulos exponenciales aumentados de la misma alta capacidad y que están permanentes en el entorno. La disforia es un estado de insatisfacción generalizado que puede derivar en síntomas ansiosos, maníacos o depresivos. Esto porque ustedes conocen, ¿verdad?, que muchos adolescentes o niños con altas capacidades todavía no tienen, le llega demasiada información a su cerebro y eso podría, pues, provocarles cierto descontro. Es por eso que debemos de identificar las conductas que nuestros hijos van mostrando con respecto al uso de los dispositivos móviles, los videojuegos y el internet. Para los padres es necesario hacer, es necesario que los padres hagamos un equilibrio porque no podemos tampoco satanizar y alejarnos por completo de la tecnología. La tecnología ya es parte de nuestras vidas y es necesario aprender a emplearlas de manera que nos puedan ayudar en nuestra vida diaria sin que esto nos vuelva dependientes. Pero, ahora, entonces, la pregunta es, ¿cómo hacemos para establecer hábitos saludables? Un hábito es una costumbre o rutina. Un buen hábito nos encamina a seguir objetivos para mejorar la calidad de vida. Ahora, pensemos, ¿qué pasaría si nos acostumbráramos a comer saludables? No estaríamos tan rellenitos, ¿verdad? O, ¿qué pasaría si nos hacemos un hábito deportivo para mejorar nuestra figura física? Estuviéramos bien fit, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, los hábitos nos ayudan y son importantes. Para seguir un buen hábito es necesario tener paciencia. Un hábito no lo vamos a conseguir de la noche a la mañana, pero es necesario que lo hagamos con el tiempo y siendo persistentes. Es necesario que cuando les demos dispositivos a nuestros hijos, es necesario que establezcamos reglas claras. Es decir, no solamente es suficiente, ¿verdad? Con decir, no, no te preso el teléfono, no, no vas a ingresar a internet, sino que es necesario dialogarlas y establecer las reglas que ustedes van a colocar, ¿verdad? Que puede ser en un lugar visible, las pueden escribir con los hijos y acordar. Es necesario dialogarlas y dependiendo estas de la edad. Una regla podría ser que, por ejemplo, no se permiten dispositivos o el uso de la computadora una hora antes de ir a dormir. Eso podría ser una regla. También otra podría ser que no puede usarse ningún dispositivo si no el niño no se ha bañado, no se ha arreglado, no ha arreglado su cuarto, entre otras cosas. Recuerden que es importante dialogarlas y hacer también ver que existen consecuencias. Si no se cumple una regla, habría que tomar una consecuencia. Por ejemplo, restringir más el acceso si esta regla, pues, es, por ejemplo, no es acatada. Eso es importante que lo podamos dialogar. El siguiente paso es crear el hábito para organizar el tiempo. Para este hábito es necesario seguir un horario, enseñarles a hacer metas alcanzables durante la semana. Aquí tenemos niños jóvenes que probablemente de tantas ideas que inundan su cabeza, les cueste finalizar las tareas y por lo general dejan empezar las actividades y luego pasan a otra. Es por eso que es necesario ayudarles a organizarse. Muchos niños con altas capacidades tienen mentes dispersas, como les mencionaba, y es necesario entrenar los cerebros para poder organizarse mejor. ¿Cómo lo podemos hacer? Aquí yo les traigo una herramienta. Por ejemplo, ustedes abren la plataforma de Google, el navegador, y luego, pues, ingresan a la dirección horarios.coldideas.com. Esta es una página que nos permite crear horarios con diferentes, seleccionar el día, por ejemplo, la actividad que se va a realizar, las horas, desde qué horas, a qué horas, ¿verdad? Se va a programar, por ejemplo, una tarea o se va a programar el tiempo de juego, por ejemplo, o cosas que pueden hacer en la casa. Este sitio es gratuito y pueden ustedes configurarlo o decirle a sus chicos que lo configuren ingresando cada una de las tareas que tendrán asignadas de lunes a domingo y luego, pues, lo pueden imprimir. Pueden imprimirlo y compartirlo o colocarlo en un lugar visible para toda la familia para que respetemos ese horario. En los primeros años es necesario formar hábitos sanos, ya sea a la hora de acostarse o levantarse. Una rutina sería levantarse a una hora adecuada, bañarse para recibir las clases en línea, si es que todavía no están yendo físicamente al colegio. Muchos niños tienen que organizar su tiempo desde muy temprano. Para esto podemos utilizar una herramienta que es una aplicación que ustedes pueden descargar en sus teléfonos para poder animar a los niños a prepararse y disponerse para el aprendizaje y hacer una rutina de la mañana sea más placentera. Happy Kids Timer es una aplicación de juego divertido y de motivación que pueden usar nuestros niños para crear hábitos sanos antes de la jornada de estudio. Es un temporizador, tiene actividades predefinidas como, por ejemplo, planificar la hora para cepillar sus dientes. Podemos ayudar a completar a los más pequeñitos una rutina diaria, desde hacer la cama, vestirse y otras maneras rápidas para que estén listos y motivados y dispuestos para aprender quizás en una clase antes de irse a una clase en línea o al colegio. Los niños van completando en esta aplicación tareas de manera autónoma ya que ellos se pueden ir responsabilizando de sus propias actividades con el cronómetro e incluso tiene música. El programa da incentivos cada vez que se cumplen las tareas, se reciben puntos por estas acciones y al final se puede recibir incluso un certificado de premios, acceso a juegos. Es una aplicación muy bonita que pueden utilizar con los chicos más pequeñitos para que se puedan hacer sus hábitos. Está disponible en Google Play y en la App Store. Las técnicas de concentración son bien importantes. Los niños y adolescentes que establecen una rutina apropiada disfrutan más del aprendizaje y están más motivados en la clase o están más motivados para aprender. Es por eso que es necesario trabajar algunas técnicas de concentración. Muchos padres ya han manifestado que les cuesta a los niños poder concentrarse en casa, ya sean las clases en línea, que son tantos distractores que rápidamente pierden el interés de la clase. Especialmente en aquellas materias que para ellos no les es llamativo. Para que el niño o la niña esté concentrado es necesario crear las condiciones idóneas para que estén listos. Por ejemplo, haber descansado lo suficiente una noche anterior, pero si nuestros hijos están en la tecnología, probablemente se acuesten tarde. Otra es que tengan el desayuno saludable, a tiempo, estén listos, bañados, con ropa limpia y cómoda para poder aprender en una mañana o una tarde que vayan a su clase. Otra de las condiciones muy importantes es la hidratación. Tener a la mano agua en tiempo de calor. Es importante incrementar este consumo. Recordar que el cerebro necesita de este vital líquido para mantenerse funcionando. Un niño deshidratado, mal alimentado, posiblemente tenga apatía y problemas para estar enfocado en alguna actividad de aprendizaje en línea. Muchas veces se nos hace imposible adecuar un lugar en la casa sin distractores. Lo más importante aquí es que el joven realice las tareas en un lugar adecuado, pero también podemos hacer uso de alguna aplicación. Si es difícil que nuestros hijos ya se puedan mantener concentrados, podemos utilizar Forest, esta aplicación que ustedes la pueden descargar de Google Play o la App Store. También hay una extensión en Google Chrome. Forest es una app creada con el fin de ayudar a las personas a olvidarse de su adicción por el Internet. El sistema con el que funciona es bien sencillo. Consiste en plantar una semilla virtual que deberá dejar crecer por 30 minutos o el tiempo que se decida para que se convierta en un árbol. Durante todo este tiempo no podrá acceder a ningún juego o red social ni salirse de la aplicación porque si no se muere el árbol. Entonces aquí la meta es mantener el arbolito que vaya creciendo y forestar un espacio y mientras está ese arbolito creciendo, pues la idea es que no se utilice el teléfono. También lo podemos usar los padres. A veces los papás estamos tan enfocados en los dispositivos, ¿verdad? Podemos hacer retos con ellos para que también vean que damos el ejemplo. El siguiente hábito está relacionado con establecer programas que nos ayuden a controlar de forma no invasiva lo que nuestros hijos están haciendo en las redes sociales. Eso con el fin de prevenir los peligros en Internet. Muchas veces uno de mamá está, bueno, ya es hora, apaga el teléfono, apaga la tablet, ya no estás jugando, pero de estarles diciendo y diciendo siempre se van algunos minutos y luego pues es un dime que te diré en ese tiempo. No podemos estar todo el tiempo a la par de los niños y jóvenes, pero sí podemos restringir el acceso a páginas que sean potencialmente dañinas. Estas herramientas son de mucha utilidad. Por ejemplo, tenemos en Google Family Link, podemos descargar esta aplicación. Algunos teléfonos ya posiblemente la traigan. Nos ayuda a adoptar hábitos digitales saludables, independientemente de que sus hijos sean adolescentes o niños pequeños, es necesario establecer las reglas digitales básicas para guiarlos mientras navegan en Internet. Y este programa les ayuda a que puedan monitorear y consultar los informes de actividades y del tiempo que pasan los niños en juego, por ejemplo, con los datos. Luego podemos hablar con ellos y ayudarles a tomar decisiones saludables con respecto al tiempo de lo que hacen en sus dispositivos. También permite aprobar o bloquear las aplicaciones que sus hijos descargan desde Google Play Store, administrar compras, ocultar aplicaciones. Tiene varias herramientas que están disponibles. También se puede poner límites de tiempo para el uso adecuado de los dispositivos o bloquear el dispositivo a una hora determinada sin que nosotros estemos ahí pendientes de decirle, no, ya es hora, ya es tiempo, ¿verdad? Se instala en una cuenta de Gmail. La mayoría que tienen dispositivos Android pueden descargar esta aplicación. Depende del teléfono, del sistema operativo, ustedes podrán encontrar ya instalados programas de control parental en Android. Podrían encontrarlos en configuraciones en equilibrio digital, por ejemplo. y controles parentales. El dispositivo, si el dispositivo no cuenta con esta opción, sería necesario que se descargaran de la tienda correspondiente. No sé si están viendo mi pantalla. Sí, Evelyn, sí la vemos. Sí, sí se ve. Tenía un problema. También, si ustedes tienen sistema operativo iOS, pueden activar los controles parentales que ya traen los iPhone y los iPhone. Pueden buscarlos en las opciones de configuración. En los sistemas operativos de sus dispositivos, ya la mayoría ya los trae incluidos. Y, por ejemplo, si ustedes quieren bloquear el sistema operativo de su computadora, podemos usar Microsoft FamilySafe. Este puede restringir el uso de la computadora, obtener reportes, historial, navegación de sus hijos. Por ejemplo, ustedes pueden, con una cuenta de Hotmail o de Microsoft, pueden entrar a la dirección a con.microsoft.com y luego en el navegador, pues, al ingresar pueden configurar toda una serie de herramientas de control parental, como por ejemplo, revisar el tiempo de uso, ¿verdad? De todos los, de toda la familia o de los, en este caso, los adolescentes o los niños. Podemos revisar qué actividades están realizando, qué páginas están viendo, el tiempo en pantalla, qué tipo de juegos están viendo. Incluso pueden restringir las edades, por edades, qué páginas ellos pueden acceder. Y también podemos incluso restringir por horas. Si solo quieren que tres horas utilice la máquina, independientemente de las horas, pueden hacerlo también configurando el programa. Ahí, por ejemplo, de las 10 a las 11 puede usarlo o simplemente se activan tres horas y si el tiempo se acaba, se bloquea. Ahí ustedes pueden ver el panel que se está mostrando y el número de horas que pueden estar asignando. Dependiendo de la edad, ¿verdad? Podría ser entre dos horas recomendables si es un niño o si va a hacer tareas, pues, habría que darles más tiempo. Los adolescentes podrían tener un poco más de tiempo y ustedes, pues, ahí van a ir decidiendo y van a ir aumentando también el nivel de seguridad que van a ir colocando los dispositivos. Incluso tiene para monitorear dónde está el dispositivos, en este caso, dónde está instalado el programa. Como, por ejemplo, la opción para buscar a tu hijo. En esa opción podemos buscar el dispositivo y mandarle como una alarma. Ahí está, buscar al hijo. Así que este programa es súper importante que podamos configurarlo para crear hábitos saludables de los chicos. Al mismo tiempo que aplicamos controles parentales, es necesario dialogar para que se vaya formando una ciudadanía digital responsable. Todos tenemos una ciudadanía digital que debemos de cuidar, porque ahora ya saben, cualquier cosa se puede hacer un meme o puede hacerse viral, como dicen. También los padres no vamos a estar todo el tiempo controlando a los hijos a través de programas. Y probablemente con los adolescentes sea un poco más difícil. Para esto, nosotros es necesario que podamos dialogar con ellos. Aquí hay una página web. Ustedes pueden entrar, por ejemplo, a pantallasamigas.net. Hay una infinidad de recursos, de videos para que los adolescentes y los niños puedan comprender de mejor forma los peligros que hay en internet y qué cosas pueden compartir para que se vayan haciendo una ciudadanía digital responsable y sepan cuáles de estas cosas podrían perjudicarlos. Esto es en pantallasamigas.net. Ustedes lo pueden buscar en el canal de YouTube. Si tienen niños más pequeños, menores de 12 años, pueden usar YouTube Kids para poder controlar lo que sus niños ven en esos dispositivos. Ya ven que todos están expuestos a la pornografía, a la piratería, a cualquier problema que podamos tener en internet y es necesario poderlos orientar. También es necesario que les enseñemos a nuestros hijos a hacer buena búsqueda de información en sitios apropiados, en recursos educativos. Ya ven que la información en internet, probablemente algunas sean noticias falsas y es importante que nuestros hijos sepan cómo buscar, cómo hacer una buena gestión de la información para que tengan un mejor aprendizaje y que los estudiantes sepan qué información es de calidad y cuál no. Acá yo les puedo sugerir, por ejemplo, una forma de búsqueda de técnicas para información es, por ejemplo, anteponer la palabra define dos puntos y poner la palabra que nosotros queremos buscar. Define hace un listado de todos los sitios que tienen conceptos relacionados con la palabra que nosotros estamos colocando. Otro sería el signo menos, por ejemplo, si nosotros andamos buscando animales de la granja menos gallinas, podemos poner animales de la granja, el signo menos gallinas y nos va a listar todos los sitios que están relacionados con los animales de la granja, omitiendo las gallinas. O por ejemplo, queremos hacer una búsqueda directa de que solo nos encuentre gallinas, entonces, bueno, vamos a poner animales de la granja y comillas para hacer la búsqueda solamente de sitios que estén relacionados con el animal o con el concepto que andamos buscando. Otro es, si por ejemplo, queremos pasar 120 metros a pie, podemos hacer una búsqueda solo con colocar los datos y nos va a aparecer una calculadora donde podemos hacer las conversiones si es necesario. Otra técnica de búsqueda, por ejemplo, podría ser que andamos buscando archivos con un formato específico, como por ejemplo los PDF, podemos poner file type, dos puntos, PDF, y si por ejemplo queremos buscar algo relacionado con los números, podemos poner la palabra los números. Y nos va a listar todos aquellos sitios que tienen PDF relacionados con los números. Otra técnica de búsqueda es también con las imágenes. Es importante enseñarles a los chicos a filtrar imágenes de forma segura. En el botoncito que ustedes están viendo ahorita, en búsqueda segura, ahí podemos filtrar que cuando hagamos una búsqueda, por ejemplo, no nos aparezcan imágenes que no sean adecuadas para los chicos. También podemos buscar en herramientas, hacer una serie de filtros para buscar imágenes que estén relacionadas con algún color o que queremos imágenes grandes, pequeñas. Estas herramientas son necesarias para hacer búsquedas cuando nuestros hijos están haciendo las tareas. También está la aplicación Google Lens. Es una aplicación fácil de usar. Con solo escanear el texto de un libro podemos acceder a información y búsquedas específicas sobre algún texto que queramos buscar. Permite realizar búsquedas con la cámara, traduce todo lo que se ve. Por ejemplo, hay en ese ejemplo de los libros, por ejemplo, podemos seleccionar algún texto y rápidamente nos hace la búsqueda en internet en sitios sobre lo que estén hablando de ese tema. Es muy bonito para los chico. Es muy bonito para los chicos que son bien curiosos y les gusta investigar muchas cosas, andar con el teléfono, escaneando y buscando imágenes. Es súper divertido. Tiene también reconocimiento de escritura. Por ejemplo, puede escribir algo en el cuaderno y se puede capturar con esta aplicación. Luego, bueno, sabemos, no debemos olvidar que todavía no hay ningún dispositivo ni inteligencia artificial ni aplicación para comunicarnos de manera asertiva con nuestros hijos. Ningún programa ni robot puede sustituir la comunicación. Es importante que les dediquemos espacio y tiempo de calidad para conversar y dialogar sobre los gustos, sentimientos y poder orientar para que los chicos pues realicen o hagan buen uso de la tecnología. Y sobre todo, pues, que haya una comunicación para que no se vayan a meter en problemas o que tengamos que vernos ante la situación de una adicción al internet. Y bueno, creo que hasta aquí he llegado. Si tienen preguntas. Ha sido un gusto para mí haber compartido este tema. No sé si hay alguna pregunta, Quique. Este, la verdad es que, pues, sí, está bastante claro. De repente, ya nos ha pasado por aquí casos en lo que decías del cómo manejar las redes sociales. Sí se ve muy interesante la liga que nos dejabas. Igual y si nos pudieras también compartir la, las ligas al menos, si no la presentación. Este, sí, las ligas porque, este, para poder revisar bien a fondo qué nos sirve más, qué nos va a servir como para manejar la situación con nuestros hijos, ¿no? Cada, cada uno es diferente. Entonces, a cada uno hay que irle buscando cómo, cómo nos funciona mejor. Exacto. Sí, yo les voy a mandar los enlaces para que puedan acceder y ver qué programa les puede servir. Hay programas para los más chiquitines, ¿verdad? Para que se puedan hacer ellos sus propios hábitos. Es importante trabajar los hábitos desde las edades tempranas porque después resulta que ya adolescentes no cuesta más. Ya están más renuentes y ya son cosas, ¿verdad? Entonces, por eso, entre más rápido empecemos a hacer hábitos del buen uso de la tecnología, va a ser mejor. Porque así nuestros hijos van a estar más preparados y definitivamente no podemos desligarnos completamente de todo esto. Oye, y una duda que yo sí tengo así como, ¿qué tiempo sería algo razonable? Pues, ¿va variando según la edad o cómo lo pensarías tú que más o menos puede ser algo sano? Lo razonable es según la edad. Primero, retrasar lo más que se pueda el dispositivo a los niños pequeñitos. De repente ya vemos mamás que a los seis meses cuando ya andan gateando ya están viendo a los niños pantalla y probablemente pues sea un riesgo primero para los ojos porque la luz podría provocar que este niño pues tenga problemas de visión y luego pues tengamos que comprarle anteojos. Es necesario retrasar lo más que podamos el uso. Si ya no se puede, ¿verdad? Porque imagínense hoy con la pandemia hemos tenido que tenerlos ocupados y definitivamente hay que sacar, ¿verdad?, un programa, un juego para que se entretenga. Entonces, lo ideal sería lo más que puede estar un niño entre los cuatro años a doce años es dos horas. Y así haciendo mucho, ¿verdad? Y si no se puede, pues porque reciben clases y que están ahí haciendo tareas, pues es necesario tomar descansos. Es importante que los hagamos que se paren, que hagan alguna otra actividad física. Bueno, a mí con mi hijo me estaba pasando de que mucho tiempo en la computadora y luego pues vienen problemas de que se les duermen las rodillas. Entonces, es importante de que podamos hacer una actividad física para sacarlos, desengancharlos del internet. Y eso es importante. Y ahí, pues los adolescentes, bueno, están más tiempo, pero igual es necesario que ellos puedan desengancharse por horas, ¿verdad? Que, por ejemplo, Forest es una aplicación muy bonita porque ellos pueden configurar el tiempo que van a estar en la aplicación fuera de la aplicación, ¿verdad? En ese tiempo no pueden usar el teléfono y pueden hacer, por ejemplo, concentrarse en otra cosa. Ya sea en un juego de mesa o alguna actividad más relacionada con la casa, hacer los quehaceres del hogar, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, es importante tener en cuenta eso. No sé si había otra pregunta. De mi parte, no sé si alguien más de los participantes tenga alguna duda. Pues no, como duda, no como duda, Evelyn, muchas gracias. Este, estuvo muy, muy interesante la plática. Este, yo estoy aquí con mi esposa y con mi hija. Estamos poniendo atención a la plática también. La verdad es que muchísimas cosas que ni idea que existían, ¿no? Mi niña está chiquita todavía. Este, tiene cuatro años. Pero, este, pero sí ya evidentemente muchas cosas que ya le restringimos. Y, pues, mi esposa se encarga, para empezar, de restringirle el tiempo, ¿no? Para empezar. Y, evidentemente, también las páginas que visita y las aplicaciones que visita y demás. Pero, sí está muy, muy padre esto. O sea, muchas de las aplicaciones que nos mostraste en la plática. La verdad es que tu plática está tan interesante como para repetirla por lo menos cada año, ¿no? Porque, porque los, o sea, o menos, por dos cosas. Número uno, porque los hijos no tienen la misma edad siempre. Y, número dos, porque la tecnología no es la misma, no va a ser la misma de aquí a un año. Entonces, pues, realmente, de aquí a un año, no por decirle obsoleta, pero sí va a necesitar más información tu plática. Entonces, sí me gustaría que, que, que en el, en un tiempo, de hecho, este, se repitiera y se agregaran cosas nuevas y necesidades del favor. Por otro lado, sí, digamos, reforzar lo que decías de los tiempos en la pantalla. En específico, mi hija, por ejemplo, este, es algo que siempre le cuidamos mucho y resulta ser que la llevamos después con el oftalmólogo y tiene un problema de astigmatismo. Que, de cualquier manera, quizás lo, lo debía haber tenido, pero que se, se aumenta o se, se potencia con el tiempo transcurrido en la pantalla. Y, evidentemente, este, como todo mundo lo sabemos, entre más cerca tengamos la pantalla, más daño le hacemos a la vista. Entonces, eso es algo que, que yo quería, pues, como médico reforzar y como padre reforzar. Este, no, no nada más es el, 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 el contenido lo que hay que cuidar, sino efectivamente el tiempo y la distancia de la pantalla a los ojos. Exacto. Sí, a mí, me, me pasó con mi hijo, 12 años tiene actualmente, pero, eh, el año pasado le cambié los, los lentes y este año, eh, ya con el encierro y todos los días, eh, trabajando en línea, estudiando en línea. A los tres meses que habíamos pasado la pandemia lo llevé de nuevo porque me dijo, mamá, no veo con un ojo, estoy, que, eh, veo distorsionado. Entonces, lo tuve que llevar y efectivamente le había cambiado la graduación. Eso es importante que, que, que veamos si, si, o definitivamente la, la pandemia nos ha cambiado la vida y, y, y hemos estado en contacto con la pantalla. Y, y es necesario hacernos un chequeo con respecto a, 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 a la visión. Pues, yo encantada de compartir otro tema. De hecho, pues, trabajo creando los proyectos, eh, para niños, proyectos de robótica. Y, bueno, eh, niños, tengo niños de cuatro, cinco años creando, programando robots, eh, niños de cuarto grado creando cocinas inteligentes, por ejemplo, semáforos inteligentes, programándolos y haciendo, usando sensores, como creando ciudades del futuro. Y, eh, la pandemia ha venido a, a, a cortar el tiempo, porque todo eso que ahora estamos trabajando en línea y que nos conectamos para ver una charla, eh, prácticamente, se acortó el tiempo, porque eso lo podríamos haber visto quizás en diez años. Eh, pero todo está tan rápido y cambiando, eh, nos ha cambiado la vida, ¿verdad? Entonces, es importante que también, eh, aprendamos a hacer buen uso de la tecnología y que la podamos integrar de una mejor forma para el futuro de nuestros hijos. Bueno, si ya no hay, eh, más comentarios, es un gusto haber compartido con ustedes. Muchísimas gracias, Evelyn. Este, sí, en lo personal, por ejemplo, regresando al tema de mi niña, la verdad es que no es porque sea yo papá cuervo ni nada, pero mi niña es una niña muy, muy, muy linda, pero aún así, evidentemente, se, 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 se crea su adicción a sus caricaturas. favoritas y este tipo de cosas, ¿no? Y lo que, lo que nosotros hicimos fue precisamente ponerle en su propia iPad un tiempo límite. Entonces, ella sabe lo que ve y cuántas caricaturas ve y cuántos programas ve y llega un momento en el que el iPad, ¡pum! Se cancela y ya no puede, ya no puede ver más cosas, ¿no? Cosas tan sencillas como esas, hasta cosas ya un poquito más sofisticadas como de las que nos hablaste ahorita. Entonces, pues, muchísimas gracias, darte las gracias por, por, como presidente de Mensa, por esta aportación y sí, definitivamente nos encantaría que nos, nos dieras otra plática de, de, de un tema, de un tema similar o de lo que pudiera ayudarnos para la educación hasta, de nuestros niños con altas capacidades. Entonces, mi hija todavía no está diagnosticada con altas capacidades, pero, pues, va que vuela, ¿no? Entonces, y aún así, pues, nos sirven para, para cualquier niño, puede, de cualquier capacidad. Te agradezco muchísimo el tiempo, te agradezco muchísimo la disposición, la presentación de la plática y, bueno, Quique, como, como este presidente de su comité, dejo, te dejo, este, la despedida. Muchas gracias, Evelyn, y gracias a todos los que nos acompañaron, ojalá que sea para provecho de todos y, pues, ahí estamos pendientes para organizar la siguiente, de acuerdo a tus tiempos también. Perfecto, ahí estamos en contacto. Gracias, Quique y gracias, Guillermo, por invitarme, saludos a todos, pasen feliz noche. Hasta luego. Igualmente, gracias a todos. ¿Ya le puedes dar el live de Facebook? Ya, ya le di. Ya le di, y también le voy a dar esto para la grabación. Dobres, gracias.